Ay me voy para el cocaal, a pasar en el marilín Allá viene Chela Nina y hoy nos vamos a divertir Jugamos para el cocaal, mi tierra que tanto extraño Un día lejos de ti, me parecen muchos años Mi escuela Antonio González, me trae lindos recuerdos Me esperas ahora que sales, para que sigamos el juego En las fiestas patronales, que se hacían en la plaza Gente de todos lados, nadie se quedaba en casa Falta de la gallinaza, también de llano afuera Y se hablamos de miraflores, los quiero hasta que me muera Así se inspira, Melissa Frías, allá en el cocaal Me gustaría mencionar grandes personalidades Como la maestra Leida, su esposo y Turbide González Tenemos la familia Maya, gente de mucho respeto También la maestra Doris, mi comadre que tanto quiero Me gustaría mencionar grandes personalidades Me gustaría mencionar grandes personalidades Como la maestra Leida, su esposo y Turbide González Tenemos la familia Maya, gente de mucho respeto También la maestra Doris, mi comadre que tanto quiero Ay, me voy para el cocaal A pasar en el marilín Allá viene Chalanina y hoy nos vamos a divertir Ay, me voy para el cocaal Ay, me voy para el cocaal A pasar en el marilín A bailar con Chema Paya Este negro sí tiene swing Ay, me voy para el cocaal A pasar en el marilín Allá viene Chalanina y hoy nos vamos a divertir Ay, me voy para el cocaal A pasar en el marilín A bailar con Chema Paya Este negro sí tiene swing Mi cocaal que tanto quiero Mi cocaal que tanto adoro Mi cocaal que tanto quiero Mi cocaal que tanto adoro Buena esa Nazario Barrio Para que lo goce Gringo Montenegro Gringo Montenegro Y Pochi Domínguez ¡Páguese la botella! Mi cocaal que tanto quiero ¡Páguese la botella! Gracias.